Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Chile hoy día estamos viviendo momentos de mucha división y polarización. Vemos todo el día peleas en la prensa. Yo le quiero decir a la alcaldesa que cualquier diferencia que podamos tener, no se preocupe. Mientras yo sea gobernador, Melipilla va a tener en el gobierno regional a un amigo, a alguien que la va a apoyar, todos los proyectos que sean buenos para la comunidad. Yo sé que la gente está preguntándose, ¿por qué no ha mencionado el estadio? Yo sé, el estadio de un viejo anhelo de Melipilla. Y todos sabemos que quebró la empresa, eso no es culpa de la alcaldesa ni culpa de nosotros. Quebró la empresa. Esas cosas ocurren. Pero te digo una cosa, alcaldesa, y creo que tú lo sabes. Y también quiero que lo sepan todos. Mientras estemos en el gobierno regional, no vamos a dejar votado el proyecto de estadio de Melipilla. Y se va a financiar, cueste lo que cueste, para que Melipilla tenga el estadio que se merece. Así que, alcaldesa, desde ya te felicito por el tremenda cuenta y todo lo que hemos hecho juntos. Te agradezco el trabajo tuyo y de todos tus funcionarios y todos los dirigentes. Y como siempre, cuenta conmigo. Como amigo, como servidor público y como gobernador. Muchas gracias y sigamos trabajando juntos. Muchas gracias, gobernador, por sus palabras. Antes de proseguir, tenemos que pedir, por favor, al dueño o la dueña del vehículo Peugeot, T, B larga, VR74, que por favor lo mueva de donde está estacionado, ya que otro vehículo tiene una emergencia y necesita pasar por ese lugar. Repito, patente T, B, VR74, vehículo Peugeot, por favor, moverlo del lugar donde lo tiene estacionado. Muchas gracias. A continuación, queremos invitar a la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Francisca Perales Flores, para que nos entregue unas palabras. Muy buenas noches a todas, a todos. Bueno, también sumarme a los agradecimientos y a los saludos. Alcaldesa, muchas gracias por la invitación. También me insistió bastante de asistir a esta actividad. Saludar al gobernador regional, Claudio Rego, al diputado, a la consejera regional, al consejo municipal, al equipo directivo y de funcionarios del municipio, y también a todos los vecinos, vecinas, dirigentes sociales que están presentes el día de hoy. Primero, creo que nos alcanza a dimensionar la cantidad de personas que hay presentes el día de hoy, pero me parece que hay un número bastante importante. Y que podamos hacer cuentas públicas abiertas a la ciudadanía, con masividad, con harta convocatoria, es muy importante. Porque estamos en un contexto que creo que el gobernador algo de eso lo dijo en su discurso, que es de mucha desconfianza ante la política y mucha desconfianza ante las instituciones públicas. Y un espacio como este, repleto de personas que están escuchando qué es lo que se ha hecho en esta comuna, particularmente desde el municipio, y se ha impulsado hacia la ciudadanía, es importante también para decir que la política y las instituciones públicas sí pueden hacer bien las cosas y sí pueden resolver problemas que son de la ciudadanía. Y creo que eso es algo que desde el gobierno tenemos bastante claro. Me toca en este espacio representar al gobierno, siendo subsecretaria de Desarrollo Regional, que es una de las instituciones del Ministerio del Interior, y que desde el gobierno también se relaciona con los municipios, y el gobierno regional, por supuesto, también, en la agenda de descentralización, la agenda de redistribuir recursos, de ayudar en fortalecer las capacidades de los municipios para poder desarrollar iniciativas, y también de poder apalancar recursos que permitan después hacer obras concretas para las personas. Y en esa línea yo creo que el mensaje que nos interesa poder transmitir es que en la medida en que los distintos actores del mundo político, del mundo institucional, podamos trabajar juntos y tengamos claro el objetivo de que estamos acá para representar los intereses de la ciudadanía y poder trabajar en resolver problemas que han quedado olvidados por mucho tiempo, es donde la política precisamente hace sentido y también acerca al Estado de las personas. Y creo que eso es importante y que nos mueve a seguir trabajando más allá de las diferencias que puedan ocurrir. Y quería comentarle un par de cosas respecto a eso. Primero, no tenemos tantos recursos como el gobernador para la comuna o para la región metropolitana, porque me toca trabajar con las 345 municipalidades del país. Pero primero, creo decir que el equipo de la alcaldesa y el equipo municipal han trabajado muy fuertemente por fortalecer las iniciativas para traer más recursos a la comuna. Y que eso es algo que hay que destacar, que hay que mencionar y que hay que comunicar. Porque no es fácil muchas veces decir, no es fácil muchas veces traer esos recursos. Muchas veces dicen, bueno, esto es responsabilidad de todos organismos. Es de otras personas, de otras instituciones. Y el municipio tiene el rol de tener la coordinación en el territorio, en la comuna para poder solucionar esos problemas. Y creo que con las iniciativas que han hecho entre las distintas instituciones de gobierno como también el gobierno regional, se demuestra que el municipio de Melitilla ha traído recursos y está trayendo recursos para la comuna que son importantes. En el caso de nosotros, la alcaldesa ya ha traído más de 2.400 millones y tiene otra cartera de iniciativas que estamos desarrollando y esperamos poder seguir trabajando durante el año. Dentro de eso destacan iniciativas, por ejemplo, como proyectos de tenencia responsable de mascotas, proyectos de equipamientos comunitarios, sedes sociales, espacios públicos, luminarias, y una serie de iniciativas, saneamientos sanitarios, proyectos de agua, de alcantarillado, etcétera, que son temas que son importantes para la comuna y que además vienen precisamente del trabajo que muchos de los dirigentes sociales que están presentes acá hacen tocando la puerta primero al municipio. Y el municipio es la institución que es más cercana ante las personas desde el Estado. Ustedes no van a las oficinas de los ministerios o muchas veces, o pocas veces van a las oficinas de los ministerios a decir queremos que nos ayuden a resolver este problema. ¿Dónde van primero? Siempre es al municipio. Yo trabajé en el municipio, fui funcionaria municipal, conozco un poco de eso y en esa línea creo que esa articulación también es virtuosa porque después la alcaldesa lleva esa iniciativa y busca el financiamiento para poder desarrollarlo para sus comunidades. En eso también quería comentarles un par de cosas más que son importantes. Primero, vengo a entregarles una noticia de cumplimiento de un compromiso del presidente Boric en la localidad de Pomayre, que se reunió con un conjunto de emprendedoras para poder financiar un punto de información turística y así potenciar precisamente el trabajo turístico de esa localidad de Melipilla. Y ese proyecto ya fue financiado por la Subdere el mes pasado que va a permitir que ahora esas emprendedoras puedan cumplir con ese trabajo y se van a iniciar la licitación y la ejecución de esas obras que esperamos podamos inaugurar prontamente también durante este año. Y por último, quiero además contarles de una iniciativa que el gobierno hemos estado comunicando durante las últimas semanas, dos semanas, que es bastante positiva, que es la ley, o sea, los primeros avances respecto a la ley del Royalty Minero. Bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la minería del cobre en Melipilla? Y eso es algo que, primero decir que la, involucrar a los distintos actores del mundo de gobiernos, de distintos niveles de gobierno, fue algo que permitió hacer que una ley que estaba hace cinco años tramitándose en el Congreso, 20 años en discusión, donde se dijo muchas veces de que un Royalty Minero iba a inviabilizar la posibilidad de que la actividad minera tuviera continuidad. Precisamente porque el Royalty lo que busca es recaudar tributos para después repartirlos en la sociedad chilena a propósito de un bien que es de todas y todo, que es el cobre. Y por el involucramiento de los alcaldes, de las alcaldesas, de los gobernadores regionales, fue que pudimos abrir el debate para poder llegar a un acuerdo y aprobar la ley del Royalty del año pasado. Y uno de los fondos que se comprometió dentro de la recaudación que tiene la ley del Royalty es un fondo de equidad territorial que permite distribuir a 300 de las 345 comunas del país, que son particularmente comunas de menores ingresos, donde Melipilla es una de las comunas que también está beneficiada en la región metropolitana. Y los primeros recursos que son un anticipo para este año ya fueron transferidos el viernes 12 de abril y así en las 307 comunas del país que equivalen a más de 93 mil millones de pesos de la ley del Royalty Minero para todo el país. Y esos recursos, con esto cierro, estos recursos tienen como objetivo precisamente generar equidad, descentralizar recursos que muchas veces se ven solamente reflejados en comunas de mayores ingresos. Esto es la máxima inyección de recursos que tiene el sistema de financiamiento municipal en la última década. ¿Y por qué digo esto? Porque los municipios no tienen presupuesto suficiente para poder hacerse cargo de la totalidad de los problemas. Por ejemplo, el financiamiento de todo el sistema de recolección de residuos de la basura domiciliaria está financiado aproximadamente en un tercio con el pago de los derechos de aseo, comuna a comuna. Eso no es sostenible y por tanto creemos que era muy justo poder hacer esa redistribución de recursos para que en la comuna se determinara en qué se van a utilizar los recursos propiamente tal del Royalty. Y eso, por último, creemos que es importante precisamente porque el municipio, al ser la primera puerta del Estado ante las personas, tiene que verse fortalecido, tiene que verse acompañado y también tiene que verse trabajando de manera articulada con todas y todos. Y por supuesto, alcaldesa, consejo municipal, equipo municipal, cuenten con este gobierno para seguir avanzando en las iniciativas que sean importantes para la comuna de Melipilla. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, subsecretaria Francisca Perales, por sus palabras. Para finalizar esta ronda de saludos, queremos invitarles a revisar uno muy especial. Queridas vecinas y vecinos de Melipilla, quiero saludar a la alcaldesa Lorena Olavarría Baeza y agradecer la oportunidad de dirigirme a ustedes con motivo de la cuenta pública de la gestión municipal 2023. Estos espacios son muy importantes porque en democracia es central que las instituciones públicas den cuenta de las gestiones que han hecho por el bien de las familias, pero también de cómo se han invertido los recursos. Es por eso que le quiero enviar un cálido saludo a la comunidad, a la alcaldesa y su equipo y todo mi cariño a cada una y uno de ustedes por su compromiso y participación activa en los temas comunales. Un abrazo grande. Agradecemos a la expresidenta Michelle Bachelet Geria por su saludo a nuestra comunidad de Melipilla. Continuamos con la presentación del Honorable Consejo Municipal de Melipilla. Al señor Claudio Martínez Medina. Al señor Daniel Domínguez González. Al señor Bastián Alarcón Atenas. Al señor Alexander Enrique Sarmijo. Al señor José Luis Cabión Dianta. Al señor Jaime Mendoza Díaz. Al señor Fernando Pérez Aguirre. Y al señor Óscar Armando Rojas Gallardo. A continuación, invitamos a la alcaldesa, señora Lorena Olavarría Baeza y al secretario municipal, señor Jorge Huayco Madrid, a dar inicio a la sesión de Consejo Extraordinario para hacer entrega oficial de la cuenta pública de la gestión correspondiente al año 2023. Buenas tardes a todas y todos. En este momento, junto al secretario municipal, Jorge Huayco, daremos inicio a esta sesión extraordinaria de Consejo Municipal del día 24 de abril de 2024. Alcaldesa, buenas noches a todos y a todas. Corresponde tratar el tema de la cuenta que le corresponde por ley orgánica constitucional entregar la señora alcaldesa. Todavía no está. Daremos inicio entonces con la presencia del concejal Enríquez, Alarcón, Cabión, Rojas y Pérez. Invitamos a los miembros del Honorable Consejo Municipal a que puedan acercarse al escenario para hacer entrega de la cuenta pública año 2023. Aplausos. 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 Gracias. Les pedimos entonces a los asistentes un fuerte aplauso para conmemorar este hito cívico tan importante para nuestra comuna. En este momento se hace la fotografía oficial de la cuenta pública 2023. Para continuar con esta instancia solemne, les invitamos a disfrutar de la presentación del grupo folclórico Sabor a Tierra. Fundado en el año 1976, teniendo como objetivo difundir, defender y proyectar a través de cantos y danzas el folclor tradicional de nuestro país, en 1993 se consolidan como centro cultural. Este conjunto folclórico está integrado por músicos, bailarines, bailarinas y apoderados. A continuación, presentamos la muestra folclórica llamada Guasos. Un fuerte aplauso para recibir a Sabor a Tierra. Un fuerte aplauso para recibir a Sabor a Tierra. Un fuerte aplauso para recibir a Sabor a Tierra. Un fuerte aplauso para recibir a Sabor a Tierra. Un fuerte aplauso para recibir a Sabor a Tierra. Un fuerte aplauso para recibir a Sabor a Tierra. Un fuerte aplauso para recibir a Sabor a Tierra. Un fuerte aplauso para recibir a Sabor a Tierra. Un fuerte aplauso para recibir a Sabor a Tierra. Un fuerte aplauso para recibir a Sabor a Tierra. Sabor a Tierra. Un fuerte aplauso para recibir a Sabor a Tierra. Un fuerte aplauso para recibir a Sabor a Tierra. Un fuerte aplauso para recibir a Sabor a Tierra. Un fuerte aplauso para recibir a Sabor a Tierra. 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 Tierra. Sabor a Tierra. Agradecemos al Centro cultural y a Sabor a Tierra. Sabor a Tierra por su destacar a Tierra. Sabor a Tierra. Sabor a Tierra. Agradecer también y dar cuenta de Sabor a Tierra. 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 Sabor a 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 Tierra. Tierra. Sabor a 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 Tierra. Tierra. Sabor a Tierra. Sabor a Tierra. 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 Tierra.